Bienvenido al curso de desarrollo web que no sabías que necesitabas, en el que solo y exclusivamente haremos proyectos con HTML, CSS y JavaScript. Y no haremos pocos, haremos nada más y nada menos que 100 proyectos y aprenderemos todo lo necesario para dominar los lenguajes más importantes de la programación web. Hola, soy Víctor Robles, trabajo como desarrollador web y también soy instructor y profesor de programación en esta plataforma. Y he tenido la suerte de dar clase y enseñar mis conocimientos a miles y miles de personas. Y prepárate porque estás ante uno de mis mejores cursos. ¿Qué aprenderás en el curso? Pues bien, este curso no es un curso cualquiera, es sumamente completo y lo que principalmente vamos a ver es HTML, CSS y JavaScript, trabajando con ellos en todos los proyectos que haremos en el curso. Además, vamos a estar viendo muchísimo acerca de maquetación web con HTML y CSS, porque muchos de los retos que tiene este curso serán puramente estéticos y otros serán de programación a nivel frontend con JavaScript. Es decir, habrá proyectos exclusivamente de HTML, proyectos exclusivamente de CSS y muchísimos más proyectos que combinarán HTML, CSS y JavaScript, lo cual le da un valor añadido bastante espectacular. Y además, como ya he dicho, haremos más de 100 proyectos completamente exclusivos y únicos que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Todos estos proyectos y retos te servirán para practicar, para fortalecer los conocimientos que tienes en estas tecnologías y dominar más aún el desarrollo web. Pero un gran beneficio que va a tener hacer este curso es que vas a estar preparado para pruebas técnicas de desarrollo web. Muchos de estos proyectos que vamos a hacer son el tipo de prueba técnica que ponen en algunas entrevistas de trabajo para puestos de desarrollo web, lo cual te interesa bastante si es que quieres dedicarte a esto profesionalmente. Además, veremos más cosas que no me caben en esta diapositiva y tampoco me quiero alargar demasiado, pero mira esto. Haremos 100 proyectos, pero aquí te voy a enseñar una pequeña demostración solamente de unos poquitos de los proyectos que haremos dentro del curso. En el curso vamos a estar trabajando efectivamente con HTML, trabajando con todas las etiquetas más importantes, más relevantes. Trabajaremos con CSS en profundidad para hacer maquetaciones web bastante profesionales y espectaculares. Y utilizaremos todas las novedades de CSS3. También estaremos trabajando con JavaScript moderno. Como puedes comprobar, estamos haciendo funcionalidades súper interesantes. Y como una imagen vale más que mil palabras, aquí has podido ver el tipo de proyectos que vamos a hacer en el curso. Pero esto solamente es una pequeña muestra, es una pequeñita muestra en comparación con todo lo que vamos a ver dentro del curso, que van a ser muchísimos proyectos más y muchos muy espectaculares. Pero más allá de eso, del tipo de proyecto en concreto que construyamos y de la estética que tenga, de cómo se vea, más allá de las imágenes que acabas de ver, lo que vas a aprender en el curso es realmente mucho más valioso. Aprenderás a tú ser capaz de desarrollar cualquier cosa que se te pase por la mente con HTML, CSS y JavaScript. La habilidad de poder crear el tipo de proyecto que tú quieras, de poder programar a nivel fronte con estos tres lenguajes tan importantes, eso es más importante que el proyecto que yo te enseñe aquí. Y puede que te estés preguntando, ¿necesito tener conocimientos previos para entrar en este curso? Y la respuesta es que sí, solo debes saber lo básico, lo más básico de HTML, CSS y JavaScript. Sí que es verdad que vamos afrontando todos los retos paso a paso y voy explicando todo al detalle y cada una de las líneas de código las explico en profundidad, pero sí es cierto que si tú ya tienes las bases de estos lenguajes te vas a poder enfrentar a los retos tú solo y luego poder interiorizarlo todo muchísimo más. Espero que no se preocupen los principiantes, que también he añadido un repaso de todos estos temas al principio del curso. Y sin más, apúntate a este curso de desarrollo web, es sin duda el tipo de curso que yo necesitaba. Cuando yo empezaba en el desarrollo web y quería dominar bien y en profundidad HTML, CSS y JavaScript, este curso me hubiera venido genial para practicar y dominar estas tecnologías que tantísimo trabajo dan y eso es indudable y nadie lo podría discutir. Además, también me hubiera servido para enfrentarme a pruebas técnicas que algunas me costaron mucho y también para enfrentarme al día a día del trabajo de un desarrollador web. Además, el precio es sorprendentemente bajo. Es tan, tan, tan barato que cualquiera podría permitírselo. Y sin duda el que esté dentro del curso va a poder comprobar que el valor que recibe es 10 o 12 veces superior a lo que va a pagar. Además, vas a aprender a trabajar con tecnologías modernas y muy demandadas, que dan bastante trabajo. Además, el curso es súper completo ya que son muchísimos ejercicios, muchísimas prácticas, tienes soporte técnico también de mi parte por si tienes cualquier duda. Y sin duda este curso te ayudará muchísimo en tu carrera como desarrollador web. Así que no te lo pienses más, inscríbete al curso de 100 proyectos de desarrollo web con HTML, CSS y JavaScript y nos vemos en la primera clase del curso.